Eres tú con la que yo solo quiero estar, eres tú con la que yo solo quiero amar Si tú no estás, no aguanto más 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 Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo